Quizá fue muy ignorante, hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte, no, pero tú pusiste menos La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Mami siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas a ellos, son el cabello negro y yo soy la cana Es que tú no cambias, te quito el panty y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas y pasas las notas en mi cama No, baby, no debía acusarme contigo, pero no Si te atraparon, molestate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Baby, te extraño todos los días, nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendía y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jevos te espante Eh, 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 no sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver Quizá necesito despacio, eh, o ir más despacio, eh Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amamos Si tú me amas y yo te amo Mal, mal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Gracias.